Hemos escogido a un grupo de compatriotas para que entreguen aquí a nuestro compatriota Tarek William Satt, el fiscal de la justicia, el fiscal de la paz, el fiscal de los derechos humanos, el fiscal que va a recibir dentro de poco un documento en nombre del pueblo bolivariano para que se abra un juicio y vayan a la cárcel todos aquellos que conspiran contra la patria de Bolívar. Todos aquellos traidores de la patria, una comisión integrada por algunos compatriotas constituyentes, algunos concejales, algunos dirigentes y del pueblo. Yo voy a leer mientras que ellos van para allá, voy a leer un resumen. No, 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 vamos a pedirle aquí a la ministra, vengase para acá la ministra, usted es la ministra de la cultura, que la ministra lea este documento, que es un resumen de que se está entregando allí en la fiscalía. Vamos a darle la palabra a la compatriota, ministra del Poder Popular para la Cultura, ministra, ministra revolucionaria, ministra de nuestro pueblo. Un beso para todas y todos. El pueblo demanda justicia contra traidores a la patria. El pueblo venezolano, en ejercicio de la soberanía nacional, derecho consagrado en el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acude ante el Ministerio Público, órgano titular de la acción penal, establecido en artículo 285 de nuestra Constitución, para solicitar, se inicia la investigación penal, a que haya lugar por la presunta violación de normas de nuestro ordenamiento jurídico consagradas expresamente en nuestra Carta Magna, el Código Penal Venezolano y en otras leyes de carácter penal vigente en la República. Como es sabido, la Constitución Bolivariana, en su artículo 236, ordinal 4, consagra que la rectoría de las relaciones exteriores de la Nación es atribución y obligación exclusiva y excluyente del jefe de Estado y jefe de Gobierno, en virtud de que un grupo de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional en desacato, usurpando funciones del jefe de Estado, se han dado a la tarea de ejercer dichas atribuciones, invocando ante organismos regionales como la OEA, ante el gobierno de los Estados Unidos, ante la Unión Europea, con la participación de algunos gobiernos latinoamericanos y fallos del imperialismo norteamericano, Perú, Colombia, México, Argentina, entre otros. Una intervención extranjera para derrocar al gobierno legítimo y constitucional del camarada presidente Nicolás Maduro Moros y a la Revolución Bolivariana. Que el pueblo venezolano, como consecuencia de las demandas de intervención extranjera, de bloqueo financiero y comercial contra el gobierno bolivariano, ha sido víctima de una inclemente guerra económica, desabastecimiento de los productos de la cesta básica, ha soportado el bloqueo de operaciones comerciales para la adquisición de medicinas, boicot a las operaciones comerciales de PDVSA, todo lo cual afecta la estabilidad política de la nación y su economía, con los peores fines de destrucción del sistema político, financiero y comercial venezolano. La comunidad internacional y los pueblos del mundo son testigos de excepción de un hecho público, notorio y comunicacional, como lo son los reiterados llamados viajes al exterior y las declaraciones a los medios impresos y televisivos extranjeros de los dirigentes políticos de la derecha venezolana, agrupados en la llamada Mesa de la Unidad Democrática, solicitando que los gobiernos de países extranjeros intervengan en nuestros asuntos internos, lesionando así nuestra soberanía y vulnerando tratados internacionales, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el código penal vigente, entre otras leyes. De seguridad de la nación, el pueblo venezolano demanda respeto a la constitución de la República en relación a los derechos irrenunciables de la nación y los deberes de como ciudadanos venezolanos estamos obligados de cumplir, como señala en el artículo 13 constitucional. Cito. El territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente, a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. E igualmente, el artículo 130, que claramente señala, cito, los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos, valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. No cabe duda que las actuaciones de los diputados y diputadas de la MUC ante organismos regionales y gobiernos extranjeros, particularmente con el presidente norteamericano Donald Trump, pueden ser considerados como delitos de traición a la patria, por cuanto se atenta contra la independencia, por solicitud expresa de intervención de algún país extranjero en los asuntos internos de Venezuela. Se reciban recursos de país extranjero o de sus instituciones o ciudadanos o ciudadanas de este país para desestabilizar el orden social. El pueblo demanda en virtud de todo lo alegado, atendiendo a las circunstancias de hecho y de derecho materializadas en cada una de las acciones y omisiones ejecutadas por los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional en desacato y dirigentes políticos de algunos partidos de la oposición, es que solicitamos ante esta Fiscalía General de la República que tenga bien hacer cumplir el bloque de la legalidad vigente aplicable y sean sancionados al estar impulsos en delito de traición a la patria e intereses de la Nación toda vez que debe prevalecer la justicia como norte, la soberanía, el bien común, la buena fe en lo inherente a funciones y atribuciones como servidores públicos de vocación. En tal sentido se ratifica el necesario requerimiento de que se actúe judicialmente de manera expedita y oportuna contra aquellos venezolanos o venezolanas que dentro de nuestro territorio o fuera de él se han visto incursos en la presunta comisión de estos delitos que de forma reiterada y flagrante violan e impringen la normativa internacional constitucional ilegal y legal aplicable. Caracas, 11 de septiembre del 2017, ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva Allende! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva el pueblo de Venezuela!